Telecomunicaciones Antonio, que soy yo, empecé por el año 84 a estudiar telecomunicaciones en el centro de formación Los Jerónimos, aquí en Murcia. Salí con dos diplomas, uno de auxiliar técnico en electrónica en telecomunicaciones y otro de maestro industrial en telecomunicaciones. Me fui a la Armada y como no me concedieron lo que yo quería, que era ser especialista de telecomunicaciones, me dio una excedencia y me puse a hacer ingeniería. En la actualidad soy uno de los pocos técnicos prejubilados de la red técnica española de televisión y mi trayectoria profesional ha sido 34 años de servicio para que la gente pueda oír la radio, ver televisión y últimamente telefonía móvil a la transmisión de todas estas señales. La pasión por las telecomunicaciones a mí me surgió mucho antes de yo empezar a realizar mi estudio de formación profesional. Recuerdo que siendo chico me maravillaba cuando iba un técnico a casa. Las antiguas televisiones eran en blanco y negro y la válvula. Los técnicos llegaban, cambiaban una válvula que se había fundido, cualquier historia. Yo me ponía mirándolo y creía que dentro habían personas, hasta que me dijo un técnico, y esto es literal, no, 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 esto no es magia ni es persona, esto es ciencia. Y empecé por mi cuenta a estudiar, antes de los 14 años. Por eso cuando empecé ya tenía una pequeña base, sabía lo que eran las telecomunicaciones. Y me ha ido muy bien, me he ganado mucho dinero con eso. Aquí en Inatis, cuando tuve la entrevista con Daniel Saavedra, necesitaba una persona que siguiese elaborar plano y confeccionar memoria. Y que fuese resolutivo. Como todo novato, porque llevo poco tiempo, me voy amoldando, pero yo aprieto el culo, yo me pico solo. El trabajo es una motivación, te hace sentir realizado. A mí lo que me gusta es trabajar, porque lo que he hecho toda mi vida. Y en estas plantillas, con este grupo humano y este equipo, estoy súper a gusto. Gracias por ver el video.